¡Shalom! ¡Pasa a ti! Mi nombre es Nora y me da gusto darles la bienvenida a Betania. Este es el lugar donde se habla de los héroes de la Biblia. ¿Sabías que por unos pocos chequels puedes ver la tumba de Lázaro? ¿El monte de los olivos donde oró Jesús? Y por supuesto, la ciudad santa, Jerusalén, está justo al fin del camino. En esta semana vamos a estar hablando de héroes especiales, héroes de la Biblia que hacían cosas pequeñas que hicieron una gran diferencia. Y lo que es realmente increíble es que eran niños como tú. Tengo algunos niños que van a ayudar con el programa de hoy. Demos la bienvenida a Melisa, a Aarón y Jacqueline. ¡Shalom! ¡La paz es contigo! ¡Bienvenidos a Betania! Estoy muy contenta de que seas parte de nuestros héroes esta semana. Cada día vamos a aprender un punto de acción nuevo. Un punto de acción es una frase que todos decimos juntos con entusiasmo. Y tenemos también el versículo clave de la Biblia para acompañar las historias especiales de los héroes bíblicos. También tenemos emocionantes aventuras para que ustedes puedan hacer con sus familias en casa. Estoy emocionada porque todo esto ocurre aquí, en Betania. Antes de empezar, hagamos una oración. Padre nuestro, muchas gracias te damos por ayudarnos a empezar esta Escuela Bíblica de Verano. Gracias porque tú nos amas y porque nos ayudas a ser verdaderos héroes para ti, como los héroes bíblicos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para venir conmigo en el viaje de un héroe a través de la Biblia? Bueno, lo primero que hace un héroe siempre es mantener una canción en el corazón. ¿Estás listo para cantar nuestro canto tema héroes? Esta es una canción con acción, así que tendrás que ponerte de pie y estar listo para hacer los movimientos. ¡Gracias! 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 Vivir y dar solo mi ser, pero al poco se pierde La lai, 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 lai Cada día de mi vida eres por este poder Más hay héroes, más te quieren las niñas, así que lo sé Si pequeños voy, hacia arriba voy, Cristo mora a mí Yo seré esto así, viviendo a las de mí Y dar solo mi ser, pero al poco se pierde Si pequeño soy, hacia arriba voy, Cristo mora a mí Yo seré esto así, viviendo a las de mí Y dar solo mi ser, pero al poco se pierde La lai, 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 haciendo diferencia en pequeñas formas vaya que gran canción bien puedes sentarte me encanta cantar porque me ayuda a recordar que pase lo que pase jesús está con nosotros y nos hizo te hizo para marcar la diferencia nuestro primer héroe bíblico es la historia de miriam es una chica así como ustedes era tan valiente dios le pidió que fuera a un lado y que hiciera algo y lo hizo puede que estuviera asustada pero sabía que dios estaba con ella y la protegía miriam nos enseña a ser valientes hola chicos y los padres también digamos el punto de acción juntos levántate y prepárate para las acciones tengo algunos amigos que nos van a ayudar con los ademanes aquí vamos lo están haciendo muy bien hagámoslo de nuevo bravo muy bien no se sienten todavía tenemos acciones para nuestro versículo clave mírame mientras sigo el versículo y haz los movimientos conmigo jehová es mi luz y mi salvación salmo 27 1 tengo algunos ayudantes para mostrarnos los movimientos dilo con ellos y haz los movimientos los movimientos dilo conmigo jehová es mi luz y mi salvación salmo 27 1 lo están captando muy rápido hagámoslo una vez más lo están haciendo muy bien jesús está con nosotros y nos ayudará a ser valientes porque jesús es la llave que da esperanza y una paz que dura para siempre vamos a ponernos de pie para que podamos gritar y levantar nuestras voces cantando están listos para hacer los movimientos aquí vamos hoy día sabrán y verán que eres todo y más hoy día sabrán que son fieles promesas que das pues tú eres todo y más pues tú eres quien da la paz y esperanza eterna hoy día sabrán que tu amor suficiente darás hoy clamo y cantaré de tu grande sol también hablaré de tu hermosura si te moriré hoy día sabrán que son fieles promesas que das hoy día sabrán y verán que eres todo y más hoy día sabrán que son fieles promesas que das pues tú eres todo y más pues tú eres quien da la paz y esperanza eterna pues tú eres quien da la paz y esperanza eterna hoy día sabrán que tu amor suficiente darás hoy clamo y cantaré de tu grande sol también hablaré de tu hermosura si te moriré y cuando compartiré con todo sé con todo sé todo sé con todo sé con poder o no si te moriré o no si te moriré o oh oh o oh wow hemos cantado y hecho muchos movimientos Sentémonos y descansemos un poco. Tenemos el mercado más espectacular, donde tiene un montón de cosas que nos van a ayudar a encontrar la historia. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Shalom! Veo que has pasado por mi tienda aquí en Betania. ¿Cuál es tu nombre? A la cuenta de tres grita tu nombre. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Es un placer conocerte! Me doy cuenta de que te diriges a la Casa de Descubrimiento del Narrador de Historia al final de la calle. Estoy tan contenta de que hayas parado aquí. Todos los días te pediré que encuentres algo que ayude al narrador de historia a contar su historia Antes de que te pida que busques algo especial, te quiero dar alguna pista hacia dónde toma lugar nuestra historia hoy. Mira lo que tenemos aquí. ¿De qué parte del mundo son todas estas cosas tan bonitas? Sí, Egipto. ¡Shh! ¡No tan fuerte! Si vas a fingir estar en Egipto, debes estar muy calladito porque aquí hay muchos esclavos por todas partes. También hay un rey malvado y es muy malo con el pueblo de Dios y con los esclavos hebreos. Debes ser muy valiente para viajar en Egipto. Ahora, antes de comenzar nuestra historia, ¿puedes buscar algo en tu casa para ayudar con la historia? Quizás una muñeca y una canasta. Si puedes, busca una muñeca. Si no tienes una muñeca, puedes usar un peluche. Mira, aquí tengo uno. Ponle pausa a nuestra historia de hoy y ve a buscar una canasta, una cobija y un bebé. Si no tienes un bebé en tu casa, busca un peluche de animal y ponlo en una canasta. Si no tienes una canasta, busca una cajita. Pero busca algo para que puedas entender y apreciar más la historia. Los egipcios adoraban todo tipo de cosas en lugar del único Dios verdadero. Adoraban ranas, escarabajos y hasta el río Nilo adoraban. Pensaban que estas cosas eran dioses. Pero el Dios del cielo tenía un plan para que ellos pudieran saber que Él era el único Dios verdadero. La historia de hoy se trata de una joven esclava, una hermana mayor, que aprendió a ser valiente porque ella era leal al único Dios verdadero. Su única familia eran esclavos y vivían en Egipto, de donde son todas estas cosas bonitas aquí. Pero la heroína de hoy era una niña. Una hermana con dos hermanos, un papá y una mamá. Ella no tenía dinero y la mayoría de las personas ni la hubieran notado a ella. Pero ella pasará como una de las personas más valientes que cualquier héroe haya pasado. Lo único que ella tenía era una canasta y una cobija para esconder a su hermanito. Muy parecido a lo que tú tienes frente a ti en este momento. Debes ser valiente, amiguito y amiguita. Cuando vayas a la casa de descubrimiento, recuerda que cuando todo parece sombrío y nadie cree en el Dios verdadero, puedes ser valiente como la hermanita valiente de la que aprenderás hoy. Date prisa, debes ir a la casa de descubrimiento para aprender la historia que te dará valor para ser valiente. Recuerda, sé valiente porque Jesús está contigo. Sí, contigo. El mercado tiene cosas realmente geniales que nos preparan para escuchar la historia de valentía de Miriam. Nos aseguraremos de visitarlo mañana para ver qué más nos podemos encontrar. Tengo una pregunta para hacerles. ¿Estás listo para ir donde Jesús te envía? Yo lo estoy y también lo estuvo nuestra heroína bíblica Miriam. ¿Estás listo? Acomódense, tomen su almohada favorita y vean lo que está sucediendo en la casa de descubrimientos. Oh, esta semana les tengo algunas grandes historias bíblicas. Historias sobre niños en la Biblia que hicieron grandes diferencias de pequeñas maneras. ¿De quién es nuestra historia de hoy, abuelo? La héroe de hoy es un joven que vivió en Egipto. Se llama María. ¿Puede ser María en la historia de hoy? Claro que puedes, Wendy. Me refiero a María. De hecho, puedes empezar la historia. Cuando era pequeña, vivíamos en Egipto. Pero no en los palacios o pirámides ni nada elegante como eso. Desde que éramos hebreos, vivíamos en Goshen. Allí es donde Faraón mantuvo a sus esclavos. Fue un momento difícil y terrible para María y su familia. Su padre tenía que trabajar todos los días haciendo edificios, torres y muros para los ciudades y templos faraones. Era un trabajo desagradable y los capataces eran crueles con los esclavos. Déjame contarte más sobre Faraón. Odiaba a los hebreos, pero los necesitaba para hacer todo el trabajo duro. Cuando vio a los esclavos hebreos estaban teniendo más niños que los egipcios, se asustó. Y si los esclavos decidieran no ser más esclavos, en ese momento, el cual faraón decidió decirles a los hebreos que no podían tener más bebés. Y si lo hicieran... Mamá tenía miedo de que los soldados egipcios pudieran pasar por nuestra casa y escuchar al bebé llorando. Así que me dio la tarea de mantener a mi hermanito callado. ¡Todo el rato! ¡A la rurru nene! ¡A la rurru rá! Nuestro hermanito era ruidoso, incluso cuando mamá y yo nos esforzamos por mantenerlo callado. En poco tiempo, los vecinos sabían de él y estábamos seguros de que los soldados vendrían. ¿Qué hiciste? ¿No tenías miedo? ¡Todos estábamos aterrorizados! La mamá de María escondió al niño durante tres meses antes de que finalmente se rindiera. Por suerte, la mamá de María era una mujer muy sabia e inteligente que amaba a Dios. Un día, Dios le dio una idea que podría salvar la vida de su bebé. María llamó... ¿Qué, mamá? Quiero contar esa parte de la historia. María, mamá sacó una de sus canastas de caña favoritas. La hizo totalmente impermeable y luego puso al niño. Junto con sus mantas y botellas y juguetes favoritos. ¿Me estás interrumpiendo en la canasta? ¡Muy bien! Ustedes dos, dejemos que María nos diga lo que pasó después. Mamá y yo llevamos la canasta al río Nilo y la puse en unas colas de gato que crecían junto a una piscina especial donde las mujeres egipcias a veces venían a bañarse. Mamá escondió la canasta en las cañas y me dijo que me escondiera cerca de los viejos nidos de ganso en la orilla. Mira, dijo ella, y déjame saber lo que pasa. ¿No tenías miedo de que los soldados egipcios te encontraran y te llevaran? Tenía miedo, pero me quedé ahí escondiéndome la mayor parte de la mañana. ¿Estaba llorando el bebé? No, hasta que llegó la princesa. ¿La princesa? Así es, Fanta. La mamá de María había elegido el mismo lugar en el río donde la hija del faraón... ¡La princesa! ...donde la princesa bajó al río para tomar su baño. Ahora, cuando la princesa llegó al agua, oyó un lamento terrible. Más bien como un bebé que necesitaba su her alimentado. Miró a su alrededor y ahí, en las colas de gato, vio la gran canasta de caña con una hermosa manta. Asomando por el borde y un niño de cara roja llorando dentro de ella. La princesa rápidamente envió a una de sus doncellas a buscar la canasta y se la trajo. Se salpicaron por el agua para conseguir la canasta de mamá y pude oír lo que dijo la princesa cuando miró adentro y vio a mi hermanito. Ella dijo, Este debe ser uno de los niños hebreos que mi padre quiere destruir. Apuesto que estabas tan asustada como nunca lo habías estado en toda tu vida. ¿Qué hiciste? Fanta, aquí es donde María realmente dio un paso adelante y se convirtió en un gran héroe para Dios. En lugar de correr a casa para decirle a su mamá lo que había sucedido, se deslizó a través de las cañas y se acercó a la princesa. ¿A la princesa? Pensé que podría morir, pero Dios me dijo que me acercara y luego me dio fuerza y valor. Caminé y le pregunté a la princesa si le gustaría que yo encontrara a una de las mujeres hebreas para cuidar del bebé hasta que él fuera lo suficientemente mayor para venir a vivir con ella en el palacio. ¿Ves por qué llamamos a María una héroe? Ella escuchó a Dios y salió a pesar del peligro. Eso es lo que hacen los héroes. ¿Qué dijo la princesa? Dijo que le gustaría y que yo debería ir a buscar a una mujer que quisiera cuidar al bebé. Corría a casa lo más rápido que pude y busqué a mamá para que pudiera ser mamá para mi hermanito que ahora también era el niño de la princesa. La Biblia describe lo que sucedió cuando María y mamá regresaron al lugar de baño en el río. La princesa le pidió a mamá que cuidara del bebé e incluso prometió pagarle por ser mamá para el niño que todavía lloraba. Miriam, estoy tan orgullosa de ti. Escuchaste a Dios e hiciste bien. Incluso cuando te daba miedo, realmente eres un héroe. La princesa envió a su guardia real con María. Su mamá y hermanito devuelta a su casa en Goshen. Cuando el guardia se fue, toda la familia se arrodilló e hicieron una oración especial de agradecimiento a Dios. Sí, gracias por el valor y por decirle qué hacer cuando necesitaba ser valiente y salir con valentía. Jesús estaba con María y la ayudó a ser uno de los héroes especiales de Dios. ¿Sabes qué, abuelo? Creo que Dios estará con cada uno de los niños que escuchan nuestra historia de hoy, al igual que estaba con María en el río. Todos podemos ser héroes de Dios siendo valientes cuando Dios nos pide que hagamos algo. No importa cuántas veces escucho la historia de Miriam, siempre me hacen pensar. Niños en casa, ¿qué les parece? Grita tu respuesta. Vamos a ver qué dicen otros chicos. Miriam fue valiente porque ella estaba solita escondiéndose, cuidando a su hermano. Miriam fue valiente porque habló con la princesa. Miriam fue muy valiente. No puedo creer que se pudiera acercar a la princesa, ¿verdad? Estoy segura de que estaba asustada, pero sabía que Dios estaba con ella. Dios le dio la fuerza y el valor y la mejor parte es que Dios promete darte la fuerza y el valor y ser valiente. Repitamos nuestro punto de acción con los movimientos que aprendimos anteriormente. ¿Sabías que tenemos una arena aquí en Betania? Quiero ir a verlo. ¿Estás listo para ir conmigo? ¡Vamos! Bienvenidos a la arena de Betania, día número uno. ¿Estás listo para tu pista del animal misterioso? ¡Aquí está! Soy alto, tengo pestañas largas, tengo una joroba de grasa. ¿Qué soy? ¡Un camello! ¡Así es! Fuimos a la granja Nativity Ridge para conocer a Curly y su dueño Jeff Siebert para aprender acerca de los camellos. Nos emocionó saber que a Curly también le gusta comer zanahorias. Aquí hay algunos datos interesantes acerca de los camellos. Hay dos tipos de camellos. Un camello con una joroba es un dromedario y un camello con dos jorobas es un camello bactriano. Los camellos tienen tres juegos de párpados y dos filas de pestañas para mantener la arena fuera de sus ojos. Los camellos tienen labios gruesos que les permiten buscar plantas espinosas que otros animales no pueden comer. Su labio superior se puede dividir en dos. Es casi como tener dos dedos y pueden dar un beso. Los camellos pueden cerrar completamente sus fosas nasales durante las tormentas de arena. Gracias a almohadillas gruesas de piel en el pecho y las rodillas, los camellos pueden sentarse cómodamente en la arena muy caliente. Sus jorobas les ayudan al amanecer hasta 80 libras de grasa de las que pueden vivir durante semanas y hasta meses. Cuando un camello finalmente bebe agua, puede beber hasta 40 galones de una vez. Los camellos son muy fuertes y pueden transportar hasta 900 libras por 25 millas al día. Los camellos pueden viajar hasta 40 millas por hora, lo mismo que un caballo de carreras. Si se enoja un camello, puede escupir a lo que crea que es una amenaza. Así que ten cuidado. Según nuestra historia de hoy, María probablemente vio muchos camellos. Es posible que haya pasado camellos en su camino para esconder a su hermanito en el río. Tal vez ella se escondió detrás de uno con su madre. María tuvo que ser muy valiente. Los camellos pueden decir, ¡Sé valiente! ¡Jesús está conmigo! Y los camellos se mencionan unas 70 veces en la Biblia. A ver, ¿cuántas veces puedes encontrar tú? Recuerda, ¡Sé valiente! ¡Jesús está conmigo! ¿Qué has aprendido hoy de los camellos? Comparte esas cosas con tu familia y pídele a Dios que te ayude a ser valiente como María y los camellos. ¡Te veo hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La tienda de carpinteros es un lugar en el que vamos a ser capaces de poner nuestras habilidades haciendo el desafío del día. ¡Aquí estamos! ¡Oh, hola! ¡Ni te vi ahí! ¡Bienvenido a mi taller de carpintería! ¡Estoy contento que estás aquí! Estaba terminando este banco de piano. ¿Alguna vez has estado en un taller de carpintería? ¡Aquí es donde construimos todo tipo de cosas! Si está hecho de madera, lo podemos construir una mesa, una silla, un sofá o la puerta de tu casa. Aquí lo podemos construir todo. Y escuché que estaban hablando de la historia de Miriam. Y escuché que estaban hablando de la historia de Miriam. Específicamente la historia de Miriam y el bebé Moisés. Me encanta esa historia. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda que Miriam era valiente para Dios. Y nosotros también tenemos que ser valientes por Dios. Cuando estás en un taller de carpintería como este, la cosa más divertida es construir algo. Y como estás aquí, tengo un desafío para ti. ¿Estás listo? Esto es lo que quiero que hagas. Busca en tu casa y trata de encontrar algunos Legos. No sé si los guardas bajo de tu cama o en una caja de juguetes o donde quiera que estén. Ve y encuentra algunos Legos. Yo tengo algunos aquí y quiero enseñarte lo que yo hice. Cuando encuentres tus Legos, quiero que tú construyas algo que te ayude a recordar que debemos de ser valientes como Miriam. Déjame mostrarte aquí lo que yo he hecho. Aquí tenemos unos Legos y aquí tenemos el río y vemos el bebé en la canasta. En los arbustos está su hermana Miriam y aquí al lado está la princesa con su guardia. Cada vez que yo miro a estos Legos, me recuerdo que Miriam fue valiente por Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando termines de hacer lo que tú vas a construir, quiero que tú tomes tu teléfono si tienes uno. O si no, puedes tomar el teléfono de tu mamá o tu papá. Le puedes pedir permiso. Y quiero que tú tomes una foto de lo que tú has hecho. Entonces, quiero que encuentres la iglesia asociada más cercana a ti. Encuéntrala en las redes sociales como Facebook o Instagram o TikTok y comparte tu foto. Dile lo que estás aprendiendo en Héroes Edición de Casa. Me imagino que no pueden esperar ver lo que has aprendido. Y recuerda, vamos a ser valientes para Dios. ¡Hasta luego! Este fue un desafío genial. Mañana volveremos a la tienda de carpinteros. Hmm. Me pregunto cuál será nuestro próximo desafío. Betania está en una zona muy seca del mundo. Cuando estoy viajando por el desierto, espero poder llegar a un oasis. ¿Sabes lo que es un oasis? Es un lugar en medio del desierto donde hay agua, árboles y otras plantas. Es un lugar para descansar y pasar tiempo con amigos y con Jesús. De hecho, ¡vamos ahí ahora! Quiero pasar tiempo con Jesús y poder conectarme con Él. Después de todo, Jesús es nuestro mejor amigo. ¡Vamos! Hola mis amigos, bienvenidos a la estación de oración Oasis. Parece que están en casa. Mi nombre es Yeser y estaré con ustedes cada día en el oasis de oración. ¡Hey! Tengo una idea. ¿Por qué no consiguen algunas mantas y almohadas y juntos hacen su propia área de oasis de oración para mañana? El oasis de oración es donde nos detenemos y nos relajamos. ¿Y tomamos? ¡Qué rico! ¡Agua fresca! Sí, esto es tan relajante y refrescante. Hoy vamos a hablar de ser valientes. ¿Has aprendido el punto de acción? ¿Lo sabes? Digámoslo juntos. ¡Sé valiente! Jesús está conmigo. Son increíbles. Tienen voces muy fuertes. Cuando te señale, quiero que digas, ¡Ayúdame a ser valiente! Practiquemos para que todos en tu casa puedan oír. ¡Ayúdame a ser valiente! ¿Saben niños? Jesús quiere oírte orar. Ustedes pueden utilizar su voz fuerte o su voz bajita. Quédense conmigo mientras decimos una oración grupal. Oraré. Y cuando lo señale, repiten, ¡Ayúdame a ser valiente! Querido Jesús, ¿Cuando tengo miedo? ¡Ayúdame a ser valiente! ¿Cuando estoy teniendo un mal día? ¡Ayúdame a ser valiente! ¿Cuando me siento molesto o triste? ¡Ayúdame a ser valiente! Muy bien. ¿Cuando me siento solo? ¡Ayúdame a ser valiente! ¿Cuando me enfrento a cosas que son muy difíciles? ¡Ayúdame a ser valiente! ¿Cuando estoy con mis amigos? ¡Ayúdame a ser valiente! En todas partes, todos los días. ¡Ayúdame a ser valiente! Oremos. Querido Jesús, gracias por ayudarnos a ser valientes. No importa los miedos que tengamos que enfrentar. Sabemos que somos capaces de enfrentarlos contigo. Amén. Y ahora un comercial. Te invitamos a descargar este juego en HeroesHomeEdition.org. Solamente necesitas imprimirlo y conseguir dos botones o dos centavos y a jugar. ¡Hey! Nos vemos mañana. Y recuerda, ¡Sed valiente! Jesús está conmigo. ¡Hey! ¡Qué vida tan emocionante hemos tenido! Visitamos un camello e hicimos todo tipo de cosas divertidas. Pero lo que más me emociona fue aprender sobre nuestra primera heroína de la Biblia, Miriam. Miriam fue valiente. ¡Sí! ¡Chócala! Fue al río Nilo. ¿Sabes que el río Nilo tiene cocodrilos? Y sin embargo, María caminó en el río Nilo. Esperó pacientemente en el río. Todo por sí misma. ¿Por qué? Así es. Porque sabía que Jesús estaba con ella. Vamos a ponernos de pie y decir nuestro punto de acción. Hagamos los movimientos. ¡Sed valiente! ¡Jesús está conmigo! Podemos ser valientes porque Jesús está con nosotros. Él es la luz guiándonos a lo largo del camino. Bueno, repitamos vuestro versículo clave. ¿Recuerdan los movimientos? El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27, 1. Esta semana en Héroes, vamos a tener una oportunidad increíble de participar en un proyecto misionero. Vamos a ayudar a los niños de todo el mundo a poder ir a la escuela. Cada día vamos a aprender la historia de un héroe infantil diferente que ha superado obstáculos para obtener una educación. Echemos un vistazo a nuestro primer héroe. ¡Gracias! 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 especial y ayudar a los niños de todas partes a ir a la escuela. Y tus padres pueden firmar una petición importante. No olvides ayudar a estos chicos valientes a ir a la escuela. He tenido los mejores momentos contigo hoy y no puedo esperar a verte de nuevo mañana en Héroes. Antes de irnos, cantemos nuestro canto tema Héroes de Nuevo. ¡Todos de pie! Cada día, grande y limpia, héroes por este poder. Más galleros, más pequeños, niños, así que los ve. Si pequeño soy, hacia arriba voy, Cristo mora en mí. Yo sé esto así, vivir para servir, y dar todo a mi ser, quiero un poco sentir. La, 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 la. Cada día, grande y limpia, héroes por este poder. Más galleros, más pequeños, así que los ve. Si pequeño soy, hacia arriba voy, Cristo mora en mí. Yo sé esto así, y bien para servir, y dar todo a mi ser, quiero un poco sentir. Yo sé esto así, y bien para servir, y dar todo a mi ser. Yo sé esto así, y bien para servir, y dar todo a mi ser. Yo sé esto así, y bien para servir, y dar todo a mi ser. Yo sé esto así, y bien para servir, y dar todo a mi ser. Recuerden, ustedes nunca son demasiado pequeños para hacer una gran diferencia. Y pequeñas cosas pueden ser una gran diferencia. Les invito a que oremos juntos. Querido Jesús, muchas gracias te damos por amarnos, y por ayudarnos a ser valientes, y por permitir que aunque estamos pequeños, podamos hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén. Esto es todo por hoy. Adiós. Hasta mañana. Shalom. Un saludo. Gracias por ver el video.